Música Predicando Apóstol Dimas Bravo www.correfuerteministerios.com ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vamos a abrir en la epístola del Apóstol San Pablo A los Romanos El capítulo 5 por favor Romanos 5 Ponga ahí su manita sobre la Biblia Y pidámosle a Dios la palabra para esta mañana Padre te damos gracias Te bendecimos Señor Públicamente te agradezco Por haberme traído con bien de nuevo a casa Señor Tu misericordia nunca se apartó Y tu infidelidad fue por las noches y por los días Señor Gracias Dios Tu nombre es grande en toda la tierra Señor Gracias porque me permites estar nuevamente en este lugar Para compartir tu palabra Señor Gracias porque me permites ver a mis hermanos Tu iglesia amada Señor Gracias Padre porque Hoy también nos alimentarás con tu bendita palabra Señor Gracias por tu fidelidad y tu misericordia Espíritu de Dios Llena nuestra vida Háblanos Háblanos Tu pueblo ha venido por instrucción Y los que aún no son tu pueblo Y puedan conocerte Señor Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Señor Romanos 5 ¿Cuántos trajeron su Biblia? Los que no tienen a ver si se van comprando una Sirve mucho El verso 8 Lea conmigo en voz alta Dice Mas Dios Muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Lo leamos una vez más Quisiera escuchar su voz El verso 8 dice Mas Dios Muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Esto es palabra de Dios Puede tomar su lugar en esta mañana ¿Están contentos? Yo estoy muy contento que El Señor me permite Estar nuevamente en casa Ya los extrañaba Y extrañaba un montón de cosas De verdad de acá del país Y Dios nos ha llevado Y nos ha traído con bien Porque el hombre miente Y el hombre falla Pero Dios es fiel Y es poderoso Para guardarnos Amén La palabra de Él Dice que Él va a guardar Nuestra entrada Y nuestra salida Para siempre Bendito sea su nombre Y reciban un saludo De Los hermanos de Cuba Estuvimos en La Habana Y como en unas tres ciudades más Los nombres de las ciudades allá Son Son bien raros Por ejemplo La ciudad donde más estuvimos Se llama Caimito No Caimito Como el cartero No Caimito Y ahí Y ahí estuvimos ya en el seminario Compartiendo En otra ciudad que se llama Cotorro Y yo que chistoso Y ya luego vi una Un cochecito Que decía Policía Cotorro Decía abajo Y todo es cotorro Ahí dije yo Que bonito Y hay otra ciudad Que se llama Lechuga Y dije yo Bueno si allá Tenemos nombres raros Aquí están Más tremendos Y pues Dios nos permitió Estar por allá Y reciban un Un saludo De parte de ellos Yo creo que El ministerio apostólico Aunque querramos No evidenciarlo Pero se ve Y se siente Han llegado muchos Siervos allá El pastor Manuel Silva Ha estado llegando Por unos nueve años Estuve también allá Con el profeta Legazpi Que es el tercer año Que llega Otro pastor Que era la primera vez Que estaba en estas tierras Y pues Me tocó también a mí Compartir con ellos Y hay por lo menos Diez congregaciones Que me dijeron Bueno necesitamos Un papá espiritual Y Dios nos ha puesto Que usted sea Nuestro papá espiritual Y me hablaron De una cobertura Y yo sé Que no es tan fácil Ir para allá Entonces yo les dije Bueno hermanos Mejor oren Verdad Vamos a ver Que dice el Señor Pero les comentaba Que lo apostólico Luego es evidente Porque luego se siente La afinidad Que tiene la gente Hacia uno Porque han llegado Muchos siervos Y a nadie Le habían dicho esto Y a nosotros Si Lo que si prometí Que ustedes y yo Vamos a estar Orando por ellos ¿Cuánto nos van a ayudar? No me comprometía más Porque usted sabe Que cuando yo digo algo Lo cumplo Porque tenemos que ser Hombres de Dios De palabra Y también vamos a seguir Preparando gente Necesitamos mandar Pastores Siervos de Dios A México En el DF Ya no solamente Hay una iglesia Torrefuerte Hay dos iglesias Torrefuerte En México Y una iglesia Torrefuerte En Mérida Vamos a preparar Las imágenes Que trajimos Para hacer un documental Y poder compartir Con ustedes Todo lo que sucedió Allá Pero comprobamos Que el amor De Dios Es universal A un hermano Mexicano Que él estaba Compartiéndole El evangelio A una persona Allá en la ciudad De México Esta persona Le dijo Oiga pero El Dios de usted Es hebreo Y usted es azteca Porque los mexicanos De alguna manera Venimos de los aztecas Querramos o no Reconocerlo Y él le dijo Oiga el Dios de usted Es judío Es hebreo Y usted es azteca Y yo puse Mucha atención En eso Y dije bueno Nuestro Dios No tiene nacionalidad Porque él no nació En algún lugar Porque el amor de Dios No es azteca Ni es hebreo Únicamente El amor de Dios Es universal Amén Nuestro Dios Tendría una nacionalidad Si él hubiera nacido En un país Sin embargo Él no nació En ningún país Él hizo a los países Por eso la Biblia dice Todas las naciones O países O gentes Vendrán Y alabarán Y glorificarán Tu nombre Porque tú eres rey Para siempre Entonces El amor de Dios Es universal Repita conmigo El amor de Dios A ver más fuerte El amor de Dios Es universal Amén Y otra cosa muy importante Y quiero compartirles A través de esta palabra Nosotros Los predicadores De Dios Decimos Dios Ama al pecador Pero odia El pecado Y a veces Hay gente Que no comparte esto Y dice ¿Cómo es posible? Dios no ama al pecador Y yo le decía Bueno Si Dios no amara A los pecadores Usted y yo No fuéramos cristianos Entonces esta frase Si es correcta Dios ama al pecador Y lo quiere salvar Pero Dios odia El pecado Alguien puede decir Bueno entonces Si Dios ama al pecador Porque muchos Se van al infierno Y muchos se pierden Simple y sencillamente Porque no quieren Dejar el pecado Pero de ahí Que Dios los ama Dios ama a todo el mundo Pero no todo el mundo Quiere la salvación Y un respaldo bíblico Para esto que les estoy diciendo Es precisamente Romanos 5 El verso 8 Donde leímos Y por favor Vuelvalo a repetir conmigo Dice Mas Dios Muestra su amor ¿Para con quien? Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Porque cuando estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Cuando nadie nos quería Cuando nadie daba un peso Por nosotros Cristo derramó Hasta la última gota De su sangre En la cruz del Calvario Cuando nadie te amaba Mire Me conmueve mucho Aquella canción Que dice Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y esa canción Da a entender De que Cuando nadie te quería Tal vez serás una prostituta Un homosexual Un borracho Un mentiroso Un idólatra Un brujo Alguien desechado Por la sociedad Cuando ya nadie creía en ti Dios si creyó en ti Y te levantó De lo más vil Y más despreciado Para hacerte un príncipe De su pueblo Los hijos de Dios Somos príncipes Porque nuestro padre Porque nuestro padre es un rey Porque nuestro padre es un rey Y si nuestro padre es un rey Por tanto Somos hijos de príncipes ¿Cuántos son hijos de rey? ¿Cuántos son príncipes? ¿Y cuántos son princesas? ¿Están aquí las princesas de Dios? ¿Cómo es esa moral? Casi me convence ¿Y están los príncipes de Dios? Estos príncipes ¿Y cómo dice el ejército de Dios? Ya vieron estos Mientras más ayuno Más en el espíritu están Por eso cada semana Van a ayunar dos días ¿Vieron? Denle un fuerte aplauso Al Señor en este momento Ahora dice la palabra Más Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Voy a comentarle algo muy importante Si usted lee la Biblia En los evangelios No aparece ni una sola vez Que Cristo le haya dicho A alguien te amo Nosotros decimos Cristo te ama Y la hermana también Dicen verdad La hermana Lenita Ya se hizo famosa Con esa frase Dice Cristo te ama Y agregamos Y la hermana Lenita también Entonces siempre es nuestra frase Y está correcto Cristo te ama Le decimos a un amigo A una persona Que no conoce a Cristo ¿Sabes qué? Cristo te ama Es correcto Amén Pero en el Nuevo Testamento En los evangelios Pues no hay un solo versículo Donde Cristo le haya dicho A alguien te amo En el Antiguo Testamento Si Dios Padre habló Por ejemplo Dios le dijo Al profeta Jeremías Con amor eterno Te he amado Por tanto Te prolongué Mi misericordia En el Nuevo Testamento Dios muchas veces Expresó su amor Hacia Israel Le dolía La infidelidad A Israel Pero en el Nuevo Testamento Jesús A nadie le dijo Te amo ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente Por el versículo Que acabamos de leer En esto dice Muestra su amor Dios para con nosotros En otras palabras Cristo más que decirte Te amo Él te lo demuestra Hay mucha gente Y los seres humanos Somos muy dados A esto Decir te amo Es tan fácil Como la lengua No tiene hueso Decir te amo Pero solamente Queda de labios Para afuera Decir te amo Es una palabra Muy fuerte Es más Que te quiero Decir te quiero Es una palabra Más débil Decir te amo Conlleva más compromiso Y el Señor Aunque no nos lo dice Así audiblemente Pero Él nos demuestra Que verdaderamente Nos ama Simplemente esta mañana Él nos demuestra Que nos ama Porque estamos aquí En este lugar Vimos el sol De un nuevo día Estamos viendo Nuestras familiares Estamos viendo A la iglesia Para mí es una bendición Verlos a ustedes Podemos respirar Todas las bendiciones Que Dios nos da Nos dicen Que Dios nos ama Por eso no esperes Que venga el ángel Gabriel Y te diga Que Dios te ama O Cristo Se te represente En una visión Y te diga Te amo Tal vez Él no te lo va a decir Pero si te lo va a demostrar En esto mostró También Dios Su amor Para con nosotros En que siendo Un pecadores Cristo Murió por nosotros En San Juan 3.16 El mismo Cristo Habla del amor Del Padre Y dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Cómo demostró Dios su amor al mundo Dando lo que Él más quería Su Hijo único Ahora Quiero hacerle una pregunta Esta mañana Cómo usted está Correspondiendo Al amor de Dios Los seres humanos Somos muy dados A que nos amen Que me amen Malos muchachos Dicen Esta me la traigo Arrastrando las cobijas Por mí Cacheteando las banquetas Y no falta Que encuentren A una ahí Su media Taradita De verdad Que diga que sí Y eso no es amor Eso se llama egoísmo Somos muy dados Los seres humanos A que nos digan A que nos amen A que nos demuestren Que nos amen Pero algo Creo que bíblico Es que también Nosotros Correspondamos Al amor Que se nos tiene Y en este caso El amor de Dios El amor de Dios Fue el que nos salvó Mandando a Jesucristo A morir por nosotros En la cruz ¿Cuántos de ustedes Ya son cristianos? Si reconocen Que el Señor Los salvó Y que fue por gracia No fue por obras Fue por gracia La pregunta Sigue al aire ¿Qué está usted haciendo Para corresponder Al amor del Señor? Ay pastor Pero yo vengo Los domingos De cada 20 días A la iglesia Ay yo vengo Los domingos En la mañana Otro Yo vengo Los miércoles ¿Será suficiente De modo? De modo Que si alguno Está en Cristo ¿Cuántos están en Cristo? Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas Son hechas nuevas Bendito sea El nombre del Señor Por favor Abra su Biblia En San Juan 21 Recuerde que le hice Una pregunta Que está al aire Todavía No me la conteste Usted cuestionese ¿Qué estamos haciendo Nosotros Para corresponder El amor de Dios? San Juan 21 El verso 15 Aquí está hablando Ya de un Cristo Resucitado Que se aparece A sus apóstoles Y que desayuna Y cena con ellos Y platica con ellos Dice Cuando hubieron comido Jesús dijo A Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿Me amas Más que a estos? Le respondió Si Señor Tú sabes Que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle La segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió Si Señor Tú sabes Que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás Me amas Pedro se entristeció De que le dijese La tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Jesús Jesús le dijo Apacienta mis ovejas ¿Qué estamos haciendo ahora Para corresponder Al amor de Dios? Hay gente Que se acerca Al Señor Por algún interés No No muy bueno ¿Verdad? Por el interés De que le van a dar Una herencia O por Por una esposa Por un esposo Pero no se acercan A Dios Con un corazón Sincero Para amarlo La Biblia dice Que Cristo Nos amó Primero a nosotros Y nosotros Ahora tenemos También que Corresponderle Y amarle A Él También Yo tenía Unos 20 años De edad Cuando Cristo Vino a mi vida Y lloré tanto Cuando recibí Al Señor Y lo primero Que vino a mi mente Fue Tengo que amar Al Señor Con todo mi corazón Y empecé A ser frutos De arrepentimiento Y a involucrarme En la obra de Dios Me puse A las órdenes Del pastor Lo que había que hacer Yo lo hacía Con mucho Con mucho gusto En esos días Estaba en Construcción El templo Y había que Cavar ahí Con pico Y pala Yo en mi vida Había hecho eso Pero ahí me metí También y me quedaban Unas ampollas Que cuando me ardían Yo levantaba Mi mano Y decía Gloria a Dios Porque lo hice Por el Señor Los primeros apóstoles Que fueron castigados Les dieron Con látigo En la espalda No salieron Renegando de eso Sino que dice Que salieron Del castigo Contentos De haber sido Vituperados Por causa De nuestro Señor Jesucristo El que ama A Dios Verdaderamente Cuando pasa Por cosas Difíciles En vez de Renegar Y de reprochar Dice Gloria a Dios Porque ahora No me trataron Mal Por ser Un mal elemento Ahora me trataron Mal por ser Un hijo De Dios Y tu galardón Es grande En el cielo Cuando eres Vituperado O te insultan Por causa Del evangelio Por causa De la palabra Mira si alguien Trajo O tiene la Biblia Nueva versión Internacional Ahí la traducción Está bien clara Está bien fácil De entender Porque el Señor Le dice tres veces Le pregunta Casi lo mismo Las tres veces Si alguien Trajo la nueva Versión Internacional Cheque Ahí está La traducción Está más directa Aquí en la versión Que tenemos Jesús le dice A Pedro Me amas Las tres veces Le pregunta lo mismo Me amas Me amas Tres veces Pero en la versión Internacional Está bien claro Jesús pregunta La primera vez Pedro Me amas Más que a estos Y Pedro Contesta Si Señor Tu sabes Que te quiero Y el Señor Le dice La segunda vez Pedro Me amas Y Pedro Contesta nuevamente Si Señor Tu sabes Que te quiero O sea Como que Si pero No me quiero Comprometer Mucho contigo Y la tercera vez Según la nueva Versión Internacional Entonces ya el Señor Pregunta Me quieres Y aquel le dice Señor Tu lo sabes Todo Dos veces Le pregunta Me amas Y aquel le contesta Te quiero La tercera vez Jesús como diciendo Bueno si no me amas Por lo menos Si me quieres Haz lo que te estoy pidiendo Entonces hay una diferencia Entre amar Y querer Querer cualquiera Lo puede hacer Dice te quiero Hasta el chucho Lo quieren Pero amar Es muy diferente Decía el poeta Que el querer Tiene un límite Tiene un final El amor Permanece para siempre Yo no sé Si se valga La expresión Te amo Mucho O te amo Poco En lo personal Creo que O amas O no amas En cambio En el te quiero Si te quiero Mucho Te quiero Poco Te quiero Más o menos Y Jesús Le está preguntando A Pedro Me amas Y aquel le dice Te quiero Como cuando la mujer Le dice a su marido Me amas Y el marido Que vas viendo Dices Que Si me amas Te quiero mucho No llega a grado De decir te amo Y si el hombre Le dice a su mujer Me amas Ya pues Dime que me amas Y te dice Que te amas Solo porque le está Diciendo que te diga Que te ama Se dieron cuenta Que es diferente A cuando nace De uno Cuando de ti nace Decirle a tu esposa Te amo O decirle a tu esposo Te amo Como desde el primer día Que nos casamos A que te estén Preguntando Ya pues Dime que me amas Dice una mujer A un esposo Mi amor ¿Verdad que soy el amor De tu vida? Y el marido No dice nada ¿Verdad que no hay Otra mujer para ti Más linda que yo? Y el hombre No dice nada ¿Verdad que sin mi No puedes vivir? Y el hombre No dice nada Y le dice ¿Verdad que sin mi No eres feliz? Y el hombre No dice nada Y al final La mujer dice Ay mi amor Que cosas tan bonitas Dices ¿Qué dijo el hombre? Si ella lo dijo todo De igual manera Nosotros En nuestro amor Hacia Dios No espere Que le aplasten Ahí un botón Para que usted diga Amén Aleluya Gloria a Dios Sino que Desde ahí De tu lugar De lo más profundo De tu corazón Puedas decir Algo que glorifique El nombre del Señor No esperes Que Dios te pregunte Me amas Sino demuéstraselo No solamente Con tus palabras Sino también Con tus obras ¿Hay alguien ahí todavía? ¿Cuántos aman a Dios? Ay que lindo Verdad En la alabanza Hoy se puso Buena la alabanza También Y que linda La alabanza Y estás tocado Por Dios Y dices que amas Porque has entrado En un éxtasis espiritual Donde estás siendo Ministrado por Dios En un éxtasis ¿Quién no dice que ama? Todo el mundo Dice amar Pero el asunto Está ¿Cuánto le demostramos A Dios Que lo amamos? Yo creo Firmemente En la existencia De un infierno Sé que existe El infierno Jesús mismo Habló del infierno Por la información Bíblica Sabemos que es Un lugar horrible De eterna Condenación Pero si yo Evito pecar No va a ser Por miedo A un infierno Por favor Aprenda esto Si yo evito Desobedecer a Dios No será Porque tengo miedo De ir al infierno Si yo evito Desobedecer a Dios Será porque lo amo No porque yo tenga miedo Si usted ama Verdaderamente a Dios No tienen por qué Estarlo cuidando Si yo me pusiera A cuidarlos A todos ustedes Me vuelvo loco Más la Biblia dice Que el Espíritu de Dios Nos anhela Celosamente Para que no hagamos Lo que queremos Que la próxima vez Usted diga No voy a pecar No porque tengo miedo De ir al infierno Aunque está horrible El asunto allá Si no voy a evitar Pecar Porque Porque amo Al Señor Y no le quiero fallar ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Y cuántos creen Que Dios habla? Y Dios está hablando Constantemente A mí me habla Constantemente el Señor Y a veces hasta Me pongo a chillar Ahí dirán Que estoy loco Pero yo sé Que el Señor Me está hablando Porque Él me ama Y yo también amo Al Señor Y más que decírselo Es bueno que se lo digamos Pero más que decírselo Demuéstraselo Si hoy el Señor Te preguntara ¿Me amas más Que a estos? ¿Y quiénes son estos? ¿Me amas más Que a tu esposo? Si el Señor Te preguntara hoy Pedra Hija de Jonás ¿Me amas más Que a tu esposo? ¿Qué le contestaría a usted? No me diga nada Porque ahí está su marido Él lo va Sancionar Y si el Señor Te dijera hoy A ti ¿Me amas más Que a tu esposa? ¿Qué le contestarías? Y si hoy el Señor Te dijera a ti ¿Me amas más Que a tus hijos? ¿Qué será Que le contestaríamos? ¿Me amas más Que a tu trabajo? ¿Me amas más Que a tu comodidad? ¿Me amas más Que a tus amigos? ¿Que a tu novia? ¿Qué le contestaríamos Hoy al Señor? Pedro solamente dijo Señor no llego Al grado de amarte Pero si te quiero Por lo menos Fue sincero Y la segunda vez Le dice Pedro me amas Y otra vez Este Pedro dice Señor Tú sabes que te quiero Y te quiero mucho Y la última vez Jesús le dice Bueno Si me quieres Por lo menos Obedece lo que te estoy diciendo Y Pedro se entristeció En gran manera Y dijo Señor Para que te digo Si tú lo sabes todo Y en esto muestra Su amor Dios Para con nosotros En que siendo Un pecadores Cristo murió Por nosotros Cuando tú amas Más a Dios Que a tu comodidad Te levantas A orar temprano Haces el esfuerzo Por estar aquí El venir a la iglesia Ayuda en tu salvación Amén Porque la Biblia Dicen en Hebreos 10, 25 No dejándonos De congregar Como algunos Tienen por costumbre Hay celebración También los miércoles A las 6 Por favor Dígale a su vecino El miércoles A las 6 Hay celebración Pero si llueve Ya no alabamos a Dios Si le vino la jaqueca Se quedó en la casa Ahí con Con su trapo Rojo Ahí parece María Morelos Y Pavón Ay es que hay mucho frío ¿Cómo demostramos nosotros Que verdaderamente Amamos al Señor? Dios Te lo demuestra No con palabras Te lo dice con hechos A cada instante A cada momento Las 24 horas del día Incluso Cuando dormimos Dios nos dice Que nos ama Porque nos permite Tener un sueño placentero Y dormir tranquilos Y poder Despertar al segundo día O el siguiente día Por eso dice la Biblia No hay lenguaje Ni es oído a su voz Un abismo Llama a otro A la voz De sus cascadas ¿Por qué dice esto? Porque el lenguaje De Dios Es diferente A nuestro lenguaje Es tan fácil Decir te amo Pero es tan difícil Demostrarlo ¿Sabía usted Que yo no soy muy fácil De convencer De que alguien Me ame Si alguien Me dice Lo amo Lo quiero Gracias Amén Pero demuéstralo Alguien puede decir Este hombre es muy duro No pero es que yo Yo así soy Así fui formado Ni a mi mamá Le creyó Que me quisiera Hasta que me lo demostró Verdad que sí Dije Así me amaba La viejita Porque es fácil Decir te amo Y te quiero Pero eso no llena Lo que realmente Va a venir a comprobar Es demostrar Que verdaderamente Amamos Hay gente mentirosa Que tan fácil Dice te amo Y te quiero Pero su corazón Está muy lejos Y no lo demuestran Con hechos ¿Cuántos aman Al Señor Esta mañana? ¿Cuántos lo aman Todavía? Le pueden mandar Un beso al Señor En esta mañana Y decirle Papá te amo Con todo mi corazón Y por amor a ti Yo me abstengo Y te amo Más que a estos Claro que te amo Señor Y te lo voy a demostrar Y te amo más Que a estos Mire La gente Que no ama a Dios Tiene un espíritu De miedo terrible Porque como no ama a Dios Tampoco creen Que Dios los ama a ellos Yo si creo Que Dios me ama Porque sé Cuántos sufrió Por mí en la cruz Nuestro Señor Jesucristo Y el Señor Me demuestra Todos los días A donde quiera que voy Que verdaderamente Él está conmigo Y me ama ¿Me está entendiendo Cómo es el asunto? A donde quiera que vayamos Dios está con nosotros Créalo con todo su corazón Y no le crea al diablo Que el diablo le dice Dios ya te dejó Dios no es hombre Para que mienta Ni es hijo de hombre Para que se arrepienta Entonces si Hay gente que como no ama a Dios Le viene un espíritu de miedo Porque la Biblia dice El que no ama A Dios No lo ha conocido Porque Dios es amor Si o no lo dice la Biblia Diga conmigo Dios es amor Ahora el que El que El perfecto amor Echa afuera el miedo De tal manera Dice que el que no ama No ha conocido a Dios Y el que no ama Tiene miedo Cuando tú amas a Dios Y lo conoces A Dios No se le tiene miedo Hay un temor Y un respeto Hacia él Pero no se le tiene pánico Entonces La gente que no ama Tiene cierto miedo Y ese miedo Lo lleva A pensar en cosas Que luego Es una fe negativa Y lo atraen Por ejemplo Viene a mi mente El caso De un amigo mío Un siervo Él tenía una esposa Que la consideraba Muy bonita Eso ya era ganancia Y él me cuenta Que Una tarde Estaba la esposa Recostada en su cama Durmiendo Y él quedó viendo A su esposa Y dijo Señor gracias Por esta esposa Que tengo Es tan bonita Es tan linda Disfruto mucho A mi esposa Pero Si ella me dejara Señor No podría Vivir sin mi esposa Y sabe que pasó Días después La esposa Se fue con otro hombre Y él llegó A la conclusión Que con esposa O sin esposa Él debía De seguir Amando al Señor Entonces A veces Podemos evitar Algunas cosas La gente que dice Sin ti no puedo vivir Sin mis hijos No puedo vivir Sin el marido No puedo existir O sin la mujer No puedo existir No es cierto Lo único Que necesitamos Para vivir Es el gran amor De Dios No digas Al novio Sin ti no puedo vivir Sin ti me muero Con o sin mujer Vivimos Porque Cristo vive Amén Con o sin marido Vivimos Porque Cristo vive ¿Dónde están Los muchachos Esta mañana? Con o sin la novia Van a vivir Porque el amor De Dios Es más grande Así que no se me anden Deprimiendo Muchachas Con o sin el novio Tu chaparrito Tu puchunguito Tu carbón encendido No sé cómo le digas Hay un amor Más grande Y es el amor De Dios Amén Yo he aprendido Esto Y por eso Nunca ando declarando Cosas que no debo Nada de que Ay Señor Sin esto Ya no la hago No Lo único Que necesito Para hacerla En este planeta Es el gran amor De Dios Estamos de acuerdo Es solamente El amor de Dios El que permanecerá Para siempre La Biblia dice Acabarán las lenguas La profecía Acaban todos Las manifestaciones Del Espíritu Santo Cuando el Señor Venga Pero el amor Permanecerá para siempre Y sabe por qué Permanece el amor Porque Dios Es amor Y si Dios Es amor Dios Permanece Para siempre Por eso el Señor Dice te conviene Que me ames Más que a estos Amame más Que a tu trabajo Más que a tu salario Más que a tus amigos Yo siento que amo A la iglesia Pero he aprendido También Que con o sin El amor de Dios Permanecerá sobre mí Para siempre Si siendo aún Pecadores Cristo murió Por nosotros Por favor Regrese a Romanos 5 Cristo murió Por nosotros Verso 9 Pues mucho más Estando ya Justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira Porque si siendo Enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En Dios Por el Señor Nuestro Jesucristo Porque hemos recibido Ahora La reconciliación Esto es palabra De Dios Escuche acá Por favor Como debemos De amar a Dios El que ama a Dios Ama también A su prójimo El que ama a Dios Ama también Su venida Cuantos creen Que Cristo Viene pronto Y dice Y dice el apóstol Pablo El apóstol Pablo En segunda Timoteo 4 Dice Me espera La corona De justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y luego dice Y no solamente A mí Sino a todos Los que aman Su venida Yo le pregunto Esta mañana Cuantos aman La venida Del Señor Se estará usted Preparando Una de las Formas como Demostramos Que amamos La venida Del Señor Es como respondemos Cuando está La presencia De Él Cuando La presencia De Dios Está con nosotros Y usted Está con el celular Está con el chiclote Y está ahí Platicando Con la comadre De al lado O está viendo Como hacen Las panderistas A qué momento Echan a perder La rutina Eso no es Amar a Dios Depende Cómo respondas A la presencia De Dios De esa manera Usted demuestra Si ama Su venida Se interesa Por todo Lo que tiene Que ver Con el Señor Cuando tú Amas a una persona Te interesa Todo lo que La persona haga ¿Sí o no? Alguien me decía Por el Face Oiga Me decía Porque en su iglesia Hay muchos Que no alaban A Dios Ni se quebrantan Y yo le decía Cómo Cómo así Cómo está el asunto Si me dijo Es que Yo los visité Un domingo Y yo estaba ahí Llorando Tremendamente Y los que estaban Al lado mío Me quedaban viendo Así como bicho raro Como diciendo Y esta que Va a manchar el piso Dos litros de moco Y medio litro De lágrimas Ahí Y dice Que otro Lo quedaban viendo Así como diciendo Ay guácala Entonces yo le dije Si tú te diste cuenta Que te miraban así Es porque tú Tampoco estabas En la presencia Del Señor ¿Sí o no? Ay ¿Por qué será Que yo cierro Mis ojos Y alabo Pero veo gente Que está Con los ojos De tecolote Si los estás viendo Es porque vos Tampoco estás en eso Yo me doy cuenta Por las cámaras Ahí veo Quien está bostezando Y quien no Y todo Desde aquí se ve Todo también Ahora depende Cómo respondas A su presencia Cuando está aquí La nube de la gloria De Dios Eso demuestra Que tanto usted Ama al Señor Porque si usted responde Cuando está su presencia Quiere decir Que usted Ama al Señor Con todo su corazón Quiere meterse Y estar ahí En su presencia Y no se ande fijando Quien lo queda viendo Quien tiene cara De pocos amigos Porque aquí hay De todo Pero bienaventurados Los que realmente Aman la venida Del Señor Amén Que usted responda A su presencia Y que ame También su venida Quiero terminar Leyendo con ustedes El himno Al amor El himno Por excelencia Dedicado al amor Primera Los Corintios 13 Y recuerde Que es muy probable Que el Señor No se lo diga En palabras Que lo ama Pero si se lo demuestra Y eso es más importante Primera Los Corintios 13 Abra ahí La Biblia Y présteme Un poquito De atención Acá Por favor Quiero comentarles Algo Mire ¿Cuántos están De acuerdo Conmigo? Que es mejor Que nos demuestren O sea Si nos dicen Que nos aman Que bueno Pero también Es necesario Que se demuestre Ese amor Están de acuerdo Conmigo ¿De qué sirve Que tu hijo Te diga Que te ama Papá Te amo Si es un rebelde De marca ¿De qué sirve Que tu hijo Te diga Mamá Te amo Te ha mordido Un chucho Le va a decir Porque te da Cólicos Dolores de cabeza Llega borracho Y marihuana A la casa ¿De qué sirve Que tu esposo Te diga Te amo Chaparrita Mi cucurrucucú Paloma Te amo Si te está poniendo El cuerno Si te da Tus dos Que tres Todavía ¿Para qué te dice Que te ama? ¿Para qué dices Que amas a Dios Si en las primeras Te vas al mundo Hipócrita ¿Para qué dices Que amas a Dios Y en la primera Oportunidad Tú le fallas? Hipócrita No le digo A todos Sino a los hipócritas Si tú le vas A decir a Dios Que lo amas Es porque lo amas Con todo tu corazón Y al poquito Se fueron Por otro rumbo Un hermanito Allá por la selva Me decía Hermano Dimas Yo lo quiero mucho Porque él hablaba así Le digo Como la cola de chucho No dice De veras Lo quiero mucho Solamente Me voy a separar De su ministerio Cuando usted mismo Vea Que me están poniendo En una caja de madera Eso si rústica Y me están poniendo Clavos de cuatro pulgadas Hasta ahí Nos separaremos Me dijo Fue el primero Que salió yendo Las primeras de cambio Es tan fácil Decir te amo Como la mujer Ya está gordita Todavía sigue siendo Noventa Sesenta Noventa Pero en pulgadas Uy que tremendo ¿Verdad? Ya como que no la quieren Tiene cuarenta La cambian por dos De a veinte Mi esposa y yo Tenemos la misma edad Aunque siempre dicen Que ella representa Menos edad que yo Ya sabe yo Porque siempre Llevo más cargas Pero yo le he dicho Siempre a mi esposa Jamás Pase por tu mente Que yo te cambiaría Solamente porque Tu físico cambie Porque el amor Verdadero No está basado En el físico El amor verdadero Permanece Para siempre Amén No está basado En el físico El amor eros Es el que está basado En el físico El amor eros Es el que está basado En lo estético En aquella muchacha Delgada Bonita Porque se arreglaba Tenía cejotas Así como la de Loco Valdez Y se las depilaba Y de Ah con esta me caso Y se casan Pero de ahí engorda Van dando de sí Ya no se depila Aparece ¿Cómo se llaman Esos gusanos Que hay acá? Chichaltojo Sucumo No sé cómo le llaman Las cejas Más si tiene problema Del hígado Y tiene mal aliento Ya ni un besito Le quieren dar Eso no es amor Ay en aquel muchacho Guapo Delgado Alto Bien apuesto ¿Verdad? Un ochenta Delgado Atractivo Así como Lloviendo por la mañana ¿Verdad? Ah pero Engordó Ahora pesa Noventa y ocho kilos Perdón Noventa y ocho kilos Ya se para Como sapo Desparramado Ah como que Ya no me gusta Este Mire allá Rumbo a Panteló Hay un pueblo Que se llama Yafteclum Y de ahí De Yafteclum Hay que entrar Así a unas comunidades Un hombre Que por un Accidente Le amputaron Ambas piernas Quedó Es decir La mitad de hombre Quedó nada más Y sabe que hacía La esposa Una mujer indígena También Lo ponía en un chal Y cargaba A su marido Y ahí se lo llevaba Dije yo Este De verdad Es amor Del bueno Se espantaron ¿Verdad? Pero es real Aunque sea Medio hombre Pero lo sigue amando Porque ella De viejita Ah vos Dejas de estar molestando Viejo cochino Solo en eso Piensas Y un montón De cosas La pasión Se acaba El querer Tiene fin Pero el amor Permanece Para siempre El amor Va más allá Incluso Hacia los hijos A veces Podemos amar A un hijo Porque es bonito Porque se pareció A nosotros Este Porque tiene Es muy listo Tiene gracia Y hay quienes Aman así Nada más A sus hijos Por lo que Hacen Pero el amor Verdadero Es esto Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Que ores Por tu hijo Que lo bendigas Incluyendo Corregirlo De repente Dice la Biblia El que ama Su hijo Desde temprano Lo corrige El que ama Su hijo Lo corregirá Y librará Su alma Del Seol Hoy tenemos Tanta gente Por ahí Solo para Enseñorearse Del alma De alguien Te amo Si es puro amor Son puro amor Si hijito Yo te amo Ya sabes que yo te amo Y aquí conmigo Te amo Y te amo Y te amo Solo para Enseñorearse Del alma De la persona Aquí mismo En nuestra ciudad Hay cervitos Cruzados Con víbora De cascabel Que tiene una lengua No maldicen Pero si mienten Porque dicen Que aman A todo mundo Ay aquí te amamos Ven aquí Aquí hablamos De puro amor Por eso dice la Biblia Que nosotros Los hijos de Dios Tenemos que Parecernos a Dios A Cristo Principalmente Que tal vez Cristo no te diga Audiblemente te amo Pero él te lo va A demostrar Por amor A ustedes Jesús mismo Lo dijo Y él nos enseñó Por amor A ustedes Yo me santifico También soy humano Tengo tentaciones Pero si yo evito Pecar Es porque quiero Santificarme Por amor A ustedes Porque no quiero Arrastrarlos Me voy al infierno Yo y ahí va La borregada También no Entonces por amor A ustedes Yo me santifico Si me explico Hermanos Porque los amo Y no se lo voy a estar Diciendo cada ratito ¿Verdad? Los amo Como decía aquel Julio Esteban Los amo Con todo Y todo Y todo Y todo Y no Lo vamos a demostrar Si yo estoy en pie No es porque sea yo Muy Un cristiano Muy fuerte Sino porque Por amor Tengo que santificarme Y porque amo También al Señor ¿Cuántos aman a papá? Demuéstreselo Primera los Corintios 13 El himno El himno Al amor ¿Estamos listos? Lea conmigo en voz alta Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O como símbolo Que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor ¿Cómo dice? Nada soy Es decir Si dices que amas Si no amas No eres nada Ni cristiano eres Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Ahí están las características No con esto Le estoy diciendo Vaya a pecar Pero le voy a decir Lo siguiente Si siendo pecadores Extranjeros Albenedizos Cristo murió Por nosotros Cuanto más ahora Que estamos reconciliados Con Él Dios nos sigue amando Todavía Y aunque tú falles Y aunque tú le hayas fallado Al Señor Y le hayas regado Cristo te ama Y Él te perdona Cada vez que tú Te arrepientes ¿Estamos de acuerdo? Él nunca te va a desechar Entonces Quiero invitarlos Esta mañana Que estemos de pie Por favor Y quiero invitarlos Que Demostremos Nuestro amor al Señor Aún En nuestras actitudes Nuestras palabras Nuestro servicio A Él Yo no sé Cómo Usted le está Serviendo Al Señor Pero Hágalo Con todo Su corazón No lo haga De mala gana Dice la Biblia Hay de aquel Que hace La obra De Dios Indolentemente Fíjese Que El domingo Estuvimos En una iglesia En la mera Habana Y El pastor No estaba Ahí En la celebración Estaba arriba En un cuarto Y me pidieron Ir a orar por él Porque él estaba Enfermo Y él tenía Un problema En sus rodillas De las rodillas Hasta los pies Una enfermedad Muy rara Todo descarnado Al rojo Vivo Por ahí traigo Fotos de él Un hombre De piel Morena Morena Y su cabecita Ya bien blanca De tantas canas Y él vive En un cuartito Como de dos Por dos Y el templo También no es Muy grande Es así Todo Todo Ordenadito Curioso Hermano Y Él ya está Muy grande Y su esposa Una ancianita También gordita Ella que Da ganas De apapacharla Y él me decía Hace 49 años Yo fundé Esta iglesia Me dijo Y los tiempos Eran muy difíciles Mi esposa Tenía que salir A vender Comida Allá Llaman croquetas Pero no son Las mismas croquetas De acá Ella salía a vender Y yo trabajaba Ganaba muy poco Y la gente Que se congregaba No tenía para Ofrendar Ni para diezmar Entonces dice Que del poco salario Que él ganaba Él invertía Para la obra Y él se mantuvo Todos esos años Me dice Ahora Pues ya la iglesia Ha crecido Y le voy a decir Que allá las iglesias No son muy grandes Allá Si alguien Llegar a tener Unas 60 Gente Ya es Una mega iglesia Y él Me testificaba Cómo sufrió Por el evangelio Y cómo se mantuvo Trabajando duro Y con ese poco salario Para que usted tenga Una idea Un ingeniero en sistemas Un médico Gana el equivalente A 250 pesos mexicanos Al mes Un policía Gana el equivalente A 10 pesos mexicanos Al día Y en aquellos tiempos Estaba peor todavía Y la verdad Cuando él me testificaba Me dio tantas ganas De llorar Pero no lo hice Porque dije Yo vengo a darle Aliento Me ve llorando A mí Lo voy a desalentar más Y de verdad Me sentí tan pequeño Y dije De verdad Estos son hombres Héroes de la fe Que muchas veces Están ahí en el anonimato No salen en pancartas En publicidad Pero que son gente Que realmente Amado al Señor Me dijo Ahora no he podido bajar Porque mire Como estoy Y me siento mal Pero yo sé Que el Señor Me va a sanar Y ya hicimos Una oración por él Nos tomamos la foto Del recuerdo Pero me llamó Mucho la atención Como durante 49 años Él ha estado Ahí en esa iglesia Aparte Ya antes era predicador Tiene casi 60 años De ser un predicador Del Evangelio En un país Azotado por un mal gobierno Un país muy pobre Donde cuesta mucho trabajo Ganar el salario Y durante 60 años O más Que ese amor Hacia Dios Ha permanecido Yo dije Hice mis cuentas Dije Pues yo apenas Voy a hacer 21 años Una tercera parte De lo que este hombre lleva Yo no sé Qué tiempo usted lleva Conociendo al Señor Y cómo usted Le está demostrando Su amor al Señor Le pregunto algo En qué le sirve Usted al Señor Cómo está usted Sirviendo al Señor Y si lo hace Lo hace de mala gana Yo no sé En qué área Le servimos a Dios Pero si le servimos Lo hagamos con todo Nuestro corazón Cierra un momento Sus ojos Deja de jugar A la iglesita Deja de jugar A la religión Déjate de niñerías Dios Dios te ama Aún le digo Esta mañana A los amigos Amigos Déjense de cuentos Piensas que Has sufrido Mucho Él sufrió Más por ti Cuando murió En la cruz Del Calvario Piensas que Nadie más Ha sufrido Como tú Quiero decirte Que Él Sufrió Más que tú Y tú crees Que Él vino A morir Para que tú Sigas siendo Un borracho Él vino A morir Para que tú Sigas siendo Un mentiroso Un rebelde Él vino A morir Por ti Para que tu vida Pueda cambiar Esta mañana Hago un primer Llamado A los amigos Si tú Vienes Por primera Vez Y no has Recibido Al Señor En tu corazón Para que Parte de Dios Vengan tiempos De refrigerio Por su misericordia No hemos sido Consumidos Merecemos Probablemente Merecemos Lo peor Pero Dios Muestra su amor En que siendo Aún pecadores Cristo Murió Por nosotros El segundo Llamado Es para que La iglesia Ahí en su lugar Levanta tus manos Y agradece Al Señor Las veces Que te has Enojado Y te has Olvidado De lo que Él hizo Ahora Levanta tus manos Y agradecele Por lo que Él hizo En la cruz Del Calvario Me viste Si Señor Abre tus labios Y dile Padre te amo Gracias porque Un día Me rescataste Me amaste Primero Por eso Ahora yo Te he Amado Nadie Hoy es El día De salvación Para los Amigos Ven pronto Dice el Señor Y estemos A cuentas Si tus pecados Fueren como la grana Como la nieve Serán Emblanquecidos Si fueran Rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Ven hoy A los pies Del Señor Y a la iglesia Le pido Que ame a Dios Amalo Con todo Tu corazón Porque hay Tiempos Que te vas Y dejas De congregarte Porque hay Tiempos Que vuelves Otra vez A hacerlo De antes Tú crees Que el Señor Se merece Eso Tú crees Que el Señor Murió Para que tú Sigas En la misma Basura De siempre Porque Diciendo Que lo amas Y conociéndolo Vuelves Otra vez A las cosas De antes Hoy es día Que le pidas Perdón Y hoy es día Que si alguien Quiere aceptar Al Señor Último llamado Que hago Dios bendiga A esta mujer Que ha pasado Enfrentes Hoy es el día Que tú recibas Al Señor Como tu único Y suficiente Salvador Pero pido A la iglesia Que renueve Votos Hoy el Señor Te dice Me amas Más Que a esto Contéstale Tú al Señor Te amo Más Que a todo Dios Lo amas Más Que a tus hijos Lo amas Más Que a tu Economía Lo amas Más Que a tu Dinero Que a tu Vehículo Será Será que lo amas Más Que a tu Esposa O que a tu Esposo Contéstale hoy Al Señor Porque te está Preguntando Contéstale hoy Al Señor Porque te está Preguntando Yo si te amo Hoy usted recibirá Al Señor En su corazón Los que han venido Por primera vez Recibirán al Señor En su vida Pero la iglesia Insisto Ama a Dios Déjate de Niñerías Deja de Quejarte Solamente Dile Te amo Señor Y pase Lo que pase Suceda Lo que suceda Señor Te voy a Seguir Amando Lo amas Más Que a tu Trabajo Lo amas Más Que a tus Finanzas Si no amas A Dios Tampoco te amas A ti Ni amas A tu Prójimo El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Lo amas Más Que a la Comida Muchachos Que llevan Dos días De ayuno Vengan Acá Voy a A bendecirlos Ven hoy Dile Señor Yo te amo Más Que a la Comida Por eso Deje de comer Estos dos Días No porque Tenga enfermedad Ni porque No tenga que comer Dile hoy Al Señor Hoy Señor Te entrego Este ayuno Me abstuve De alimento No porque Tenga enfermedad O escasez Sino porque Te amo Más Que a la Comida La comida Es un Placer Pero cuando Tu ayunas Le dices Señor Te amo Más Que a este Placer De la Comida Levanten Sus manos Y empiezan A entregar Ese ayuno Al Señor Tengo los Tengo 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 Predicando Apóstol Dimas Bravo